Llegará el zurdazo de Martín Palermo Reza, implora y calero el arquero de Colombia La orden de Aquino El loco, Palo Esto sigue 0 a 0 Allí va Martín Palermo Por Dios, por favor ¿Cómo puede ser? Ser penal Para el equipo argentino Allí va Palermo Salva Calero Estas son cosas que no pueden manejar los jugadores adentro de la casa